Señoras y señores diputados, bueno, yo creo que iniciamos esta tarde en una hora muy de comida, pero bueno, una hora yo creo que también importante para debatir sobre un tema que es un tema trascendental. No un tema nuevo, no un tema que venga en la agenda política nueva, puesto que sobre este asunto ya se ha debatido años atrás y con diferentes formaciones políticas defendiendo esta postura. Un debate que iniciamos hoy aquí dando cumplimiento a dos circunstancias, señor Gutiérrez de Cavieres. Una, al compromiso electoral de la presidenta Díaz Ayuso, al compromiso electoral del Partido Popular y al compromiso parlamentario que llegamos con ustedes desde el punto de vista para la investidura de la presidenta. Pero es que además es un compromiso que no es nuevo, es un compromiso que ya nuestro partido lleva reiterando año tras año y por eso echo de menos al que era entonces portavoz del Grupo Popular, el señor Riquet de Luna, que supongo que estará en la hora de la comida y que hacía buenas referencias a lo que es establecer un límite en cuanto a la reducción de diputados. Pues bien, señorías, como ya decía el señor Enrique de Luna en aquel momento, hace unos años, yo creo que sobre un asunto como este, que es la modificación de nuestras reglas del juego, como es la modificación del Estaduto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, creo que tenemos que tener todos altura de miras y espíritu constructivo. Por supuesto que una modificación de este calado, como usted muy bien sabe el señor Gutiérrez de Cabiedes, necesita dos tercios de esta Cámara para poder salir adelante. Por lo tanto, o vamos con un espíritu constructivo o un espíritu de consenso, o si no, sinceramente, puede que esto duerma el sueño de los justos, como ha dormido muchas y cada una de las iniciativas que sobre este asunto se han traído en esta Cámara. ¿Es cierto que los ciudadanos nos demandan austeridad? Es cierto que nos lo demandan. Señorías, vivimos en unas circunstancias económicas terribles. Estamos con una inflación en dos dígitos, la más alta hace décadas. La inflación, que es el impuesto silencioso el cual está ahogando a las familias, hace que tomemos medidas los políticos. Unos con el silencio y otros con las acciones, como es el caso del Partido Popular y, en ese caso, unidos con el acuerdo que tenemos sobre esta proposición con el Grupo Parlamentario Vox. A lo largo de esta legislatura, incluso a lo largo de estos mandatos del Partido Popular, se han tomado medidas de austeridad, medidas de racionalización del gasto público. Se bajaron el sueldo a los altos cargos, se bajaron el sueldo a los diputados. Tenemos el Gobierno de la Comunidad de Madrid, uno de los gobiernos más pequeños, en comparación con otras comunidades autónomas. Pero, aún así, señorías, creo que la sociedad nos demanda un esfuerzo, un esfuerzo mayor desde el punto de vista de establecer un criterio en cuanto a la reducción del número de parlamentarios. No a socavar la democracia, sino a establecer un límite coherente. Porque, efectivamente, nuestros padres fundadores del Estado de Autonomía, entre ellos un ilustre político-socialista, como el señor exacalde de Madrid, Juan Barranco, que formó parte también de esta Cámara, decía que cuando se constituyó y cuando se puso en marcha este Estatuto, pues, lógicamente, se hizo con unos mimbres que hoy día, pues, quizá en algunos apartados, no en todos, pero en algunos apartados, estén desfasados. Y también, reiterando aquí hoy unas palabras de un ilustre político que estuvo también, de manera efímera, en esta Cámara, como casi todos los partidos nuevos, estos que llegan, van, se mantienen hasta que desaparecen, como fue UPyD, decía el señor Velasco Ramí que debemos ser ejemplares, entendiendo la realidad que nos está pasando en nuestro entorno, no podemos vivir en una burbuja aparte. Y es cierto, señorías, no podemos vivir en esta burbuja de cristal en la cual se circunscribe la Comunidad de Madrid y, en este caso, la Asamblea de Madrid. Por eso, creo, sinceramente, que iniciativas como esta, importantes, trascendentales, tienen que tener la suficiente coherencia, el suficiente consenso, como para que pueda salir adelante. Y ese es el espíritu del Grupo Popular hoy con esta iniciativa. Señorías, creo que no ya solamente por austeridad, que, por supuesto, que es la motivación principal en estos momentos, sino también por una cuestión de coherencia, hay que dar ya, de alguna u otra manera, un final a esta indefinición en cuanto al número de diputados que tiene la Asamblea de Madrid. Es decir, no puede ser que estemos en los vaivenes entre los 50.000 o las fracciones de 25.000 para ir aumentando el número de diputados en esta Cámara, puesto que la representación democrática no se circunscribe solo y exclusivamente al número de diputados, sino a la calidad democrática del Parlamento. Y creo que la calidad democrática de esta Asamblea, a lo largo de los años, se ha cimentado y ha ganado la confianza mayoritaria de todos y cada uno de los madrileños. Y también creo, sinceramente, que un Parlamento regional como es este puede ser igual de representativo y de operativo con un volumen algo menor del que actualmente tenemos. Por eso, el Grupo Popular y el Grupo Vox lo que propone hoy aquí para debate y, por supuesto, en comisión para el enriquecimiento, es sustituir el actual sistema, por supuesto amparado en la sentencia del Tribunal Constitucional, la 197-2014, por el cual pasáramos a una representación de un diputado, no haría por 50.000 habitantes, sino un diputado por cada 73.000 habitantes. Es decir, estaríamos armonizando con ese término que han utilizado desde el punto de vista tributario, estaríamos armonizando con la representación que hay en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Es decir, estaríamos oscilando entre el Congreso y el Senado una medida de 77.156 y aquí estaremos hablando de una medida de 73.000. Somos conscientes de que es un tema, como les he dicho antes, importante, porque nos afecta a todos, porque afecta a las reglas del juego que nos dimos en su momento y que creo que entre todos, nuevamente, tenemos que dar coherencia y retocar. Y por eso, les adelanto ya también que, siendo conscientes, como anunció el otro día el portavoz del Grupo Socialista, el señor Robato, que ustedes van a presentar una modificación sustancial del Estaduto de Autonomía, que, lógicamente, asumo que este planteamiento que el señor Robato aceptaba en rueda de prensa, hoy aceptarán aquí, en el convencimiento de que, en el debate de imponencia, pues, lógicamente, iremos trabajando, enriqueciendo y ampliando la modificación que pueda o no sustanciarse respecto a este Estatuto de Autonomía. Porque, sinceramente, no sería coherente que hoy dijeran que no a la reducción de diputados cuando en medios de comunicación dicen que sí, alegando una serie de planteamientos totalmente legítimos, si me permiten, algunos incoherentes. Es decir, yo no entiendo muy bien el por qué ustedes no votan sí a la defensa de la autonomía que tiene fiscal la Comunidad de Madrid y, sin embargo, sí quieren hacer un planteamiento de bunkerizar, de alguna manera, la financiación autonómica para la Comunidad de Madrid. Que está muy bien. Pero, vamos, quizá con una llamada al Palacio de la Moncloa pues sería mucho más efectivo. Y, sinceramente, también yo creo que hay otros ámbitos que se pueden poner encima de la mesa. Ámbitos que estuvimos debatiendo hace no muchos días respecto a lectura única, respecto a los reales, a que no hay un real decreto en esta comunidad, es decir, a la agilidad que tiene que tener cualquier gobierno como sí tienen otras comunidades autonómicas. Y, ¿por qué no? Hablar también respecto al tema de los senadores por cupo autonómico, a la obligatoriedad o no obligatoriedad de que tengan que ser diputados o tengan que dimitir para que no tengan la duplicidad de cargos. Y, por lo tanto, son circunstancias que, con el paso de los tiempos, se han demostrado que, bueno, se pueden mejorar, se pueden, en este caso, bueno, perfilar y es un poco la voluntad que tenemos hoy aquí. Partiendo de la base inicial, que lo perentorio, lo urgente y lo necesario es el que tenemos que dar una respuesta a ese compromiso que tenemos sobre los ciudadanos, tenemos que dar una respuesta a esta situación económica en la cual nos encontramos y tenemos que ser ejemplares con los ciudadanos. Y buena prueba de ello puede ser precisamente el establecer un limpie. Pero teniendo también muy claro que, sin el consenso, sin el apoyo del resto de formaciones políticas, esto puede ser un debate más, uno de los varios debates que ha tenido esta Cámara respecto a una modificación de estatuto que, lógicamente, sin dos tercios no saldría adelante. Y, por último, ahora que sí que tengo aquí al señor Enrique de Luna, me gustaría hacer mías sus palabras que, cuando estaba usted en su faceta pepera con nosotros, decía que, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos en los que las familias, las empresas y los ciudadanos están haciendo enormes esfuerzos de autoridad, es necesario hacer un esfuerzo. Pues eso es lo que pido yo aquí, que todos los grupos políticos hagamos un esfuerzo en beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Núñez.